J-Hope de BTS se reunió con Becky G, quien pudo haber insinuado una aparición sorpresa en su concierto. Han pasado más de dos años desde que J-Hope y Becky G se asoció a un récord de homenaje a Bianca Bonny en Chicken Nude Soup, y su amistad es todavía fuerte. El 21 de noviembre del 2021, tanto BTS como Becky G asistieron a la 49ª edición anual de los American Music Awards AMA. Ambos se llevaron a casa victorias esa noche. BTS ganó numerosos premios, incluido el de Artista del Año, y Becky G recibió el premio de Artista Femenina Favorita Latina por segundo año consecutivo. Becky G reveló que ella y BTS tuvieron algo de tiempo para ponerse al día cuando llegaron a los AMA, e incluso se burlaron de una aparición sorpresa en los próximos conciertos fuera de línea de BTS en Los Ángeles. Como alguien muy orgulloso de ser de Inglewood, la misma ciudad donde se encuentra el Sophie Stadium, el lugar de la gira de BTS, tendría mucho sentido tenerla ahí. Becky G, BTS está aquí, los homies los amo, literalmente llegamos aquí al mismo tiempo, así que nos estamos poniendo al día porque no los había visto en tanto tiempo. Entrevistador, ¿de qué hablaron ustedes? Becky G, quiero decir el hecho de que haya pasado tanto tiempo literalmente y tienen un show en Los Ángeles, así que estoy tratando de ver si puedo, ya sabes, hacer que suceda una pequeña situación, pero si no, estoy tan feliz. Aunque su puesta al día inicial ocurrió fuera de la cámara, tuvieron algunas interacciones saludables que los fanáticos pudieron ver. Los dos se abrazaron mientras se cruzaban en la alfombra roja en Los Ángeles antes de la ceremonia de premiación. Un fan en la audiencia de Los Ángeles, captó este momento cuando J-Hope y Becky G se saludaron en la sección de asientos de los artistas. Los dos se sentaron uno al lado del otro, cuando hicieron contacto visual y Becky G le lanzó un beso a J-Hope. Y en otro momento durante el evento, Becky G se acercó a hablar con J-Hope y los dos tenían a todos los fanáticos de la multitud vitoreando cuando se abrazaron. También habló con Suga un poco antes de darle a J-Hope un hi-fi y regresar a su asiento. Los dos se conocieron por primera vez en mayo del 2019 cuando BTS y Becky G asistieron a los Billboard Music Awards. Ese mismo año, después de una serie de tweets misteriosos y de que J-Hope hiciera un viaje sorpresa en solitario a Estados Unidos, J-Hope y Becky G lanzaron Chicken Nuddle Soup. Desafortunadamente los fanáticos no pudieron ver a los dos artistas trabajar juntos después de eso, específicamente por la pandemia, que puso pausa indefinida a los viajes internacionales. Pero ahora que viajar es más seguro, quizá los fans puedan ver otra colaboración. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en el que básicamente estamos esperando a los chicos de BTS. Faltan solamente 30 minutos para que inicien los premios AMA donde estarán los chicos de BTS. Y pues esto es lo que se compartió o cómo se vivió el evento antes o 28 minutos antes de que iniciara. Miren, básicamente muchas ARMYs están compartiendo esto que son photocards y también filtros morados para que los chicos, o más bien para que, sí, los chicos de ARMY o los ARMY estén haciendo un mar púrpura con sus celulares, básicamente poniendo el flash aquí. Y pues también se confirma que el 100% de las personas, bueno el 99% de las personas en la fila de los premios AMA son ARMY. Aquí se puede ver, la mayoría están entrando ahí. Y pues vemos acá que pues están repartiendo, bueno ya personas que lo están colocando. Así es la manera de colocar para poner el océano púrpura. Para los chicos de BTS que están haciendo un pequeño proyecto, también están regalando estos que son los emojis personalizados de los chicos. Que pronto se verá nuevamente ARMY, quiero ver sus caritas. Miren, aquí están regalando esto para los chicos de BTS, bueno para que coreen a los chicos de BTS o para que los apoyen. Dicen, bueno aquí también está el link oficial para la red carpet, todavía falta un poco así que tienen, aprovechen antes de que inicie. Pues parece que hay bastantes, 11 mil personas en espera en este momento viendo esta transmisión de la red carpet. Por People Entertainment, Red Carpet Live. Bueno pues Bangtan ya llegó, todos en corto, ¿dónde, dónde? Las ARMY ahí entrando al evento, bueno sí se puede notar que la mayoría son ARMY. Aquí pues una ARMY que tiene bastante suerte, parece que tuvo un buen lugar y va a ver a los chicos de BTS prácticamente muy de cerca aquí en esta parte. Más fotos, dice, el live que hicieron los chicos después de los AMA en 2017 siempre me pondrá sentimental. Lo felices que están de haber actuado ahí, por primera vez me llena a mí también de alegrías. Sin duda BTS merecen todo lo bueno del mundo. Bueno aquí los chicos de BTS compartiendo este buen momento. Antis, las fans de BTS, es pura niña de 12 años. Mientras tanto ARMY, estas son ya más grandes, ¿no? ¿En serio? Como que sí se exageraron aquí, ¿no? Pero pues es muy obvio que la mayoría de las ARMY que están ahí pues son como más grandes, mayores de edad, que tienen cierto dinero para los viajes. No sé si les costó el evento, pero los viajes y todo. Y pues sí, la mayoría son como más grandes. Aunque esto parece ser como un tour de personas más grandes, de Ayumas digamos o algo así. Pero pues sí, personas que están compartiendo ahí sus filtros para sus light sticks. También es para las light sticks, creo que es nada más para los flash, ¿no? Bueno, es lo que se está viviendo en este momento, es lo último que han compartido. También Becky G va a estar cerca de los integrantes de BTS. Vamos también acá, eso es lo último que comparten. Pero también estos son los brazaletes que se han compartido de los AMA. Mientras que por acá tenemos básicamente... Ah, sí. Otra de las noticias impactantes, de lo más impactante que sucedió, es que pues básicamente los chicos de BTS se van a sentar aquí. Y Becky G estará aquí. Recordemos que Becky G y J-Hope hicieron una colaboración. La colaboración de Chicken Noddle Soup. Donde pues estuvieron haciendo su canción del mismo nombre. Y pues vamos a ver nuevamente el reencuentro de J-Hope y Becky G. Esperemos que pues como van a estar bastante cerca. Y los chicos de BTS, los demás posiblemente la conozcan por primera vez así en persona. Ya estuvimos viendo en algunos Bangtan Bombs que estuvieron hablando con ella. Pero pues en esta ocasión va a ser la primera vez que la vemos por aquí. Mientras tanto, bueno aquí está también el link para que lo puedan ver. Todos emocionados aquí por sus brazaletes, por todo. Y pues sí amigos, esto es básicamente un pequeño video de cómo se está viviendo el evento hasta 24 minutos antes de que inicie. Ya casi da inicio la alfombra roja y vamos a ver cómo se organizan y cómo sale todo esto. Esperemos que salga muy bien este evento. Y pues no den ciertas sorpresas, no haya noticias negativas. Siempre a veces es un poco polémico con esto de las presentaciones, de las premiaciones. Y un poco de todo. Pero pues esperemos que en esta ocasión todo salga bastante tranquilo, bastante bien. Y pues esperemos mucha suerte a los chicos de BTS y que ganen todas las premiaciones. Y pues sí, todos los premios a los que están nominados los chicos. Ya les estuve haciendo un video anteriormente de cómo ver los premios de los chicos. Pero bueno, esto fue lo que sucedió antes, antes de la premiación. Ya después estaremos haciendo un video después con las noticias, lo que pasó, todo lo relevante. Tal vez vayan a hacer. ¿Será que los chicos de BTS hacen una transmisión en vivo? Vamos a averiguarlo después de esto. Así que bueno, esto fue todo por este pequeño video de lo que se vivió antes del evento. Bye. Amigos, los chicos de BTS se están presentando en este momento en vivo, totalmente en vivo en los AMA. Vamos a ver un poco de su presentación. Obviamente por derecho de autor no podemos grabar demasiado la pantalla, pero les compartimos unos cuantos segundos. Esa es mi pequeña reacción, oh my god, a los chicos de BTS. No vimos una poderosa coreografía como muchos habían podido pensar. Creo que será su última presentación. Creo que iban a tener otra presentación con Luisa, pero la última. Vamos a ver si se presentan más, pero creo que todavía no ha caído ninguno de los premios de la noche. De verdad, vamos a tener que esperar un poco más. A los chicos de BTS. Oh. Epico. ¿Quiénes están ahí reaccionando? Suga con el pelo rojo. Epico. Oh, la lista de la transmisión de los chicos de BTS. ¡Thank you! ¡Es un marido! 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 Todos así como... Pues no me convenció. Como que a muchos diciendo así como que ni les gustó, ¿verdad? ¿BTS están ganando en la encuesta de qué? A ver. ¿Quién se llevará el premio como artista del año? ¿BTS con 41%? Taylor Swift 7%. Ariana Grande 41%. Olivia Rodríguez 10%. Drake 0%. Vayan a votar porque BTS y... Creo que Ariana Grande, yo no me acuerdo quién. Iban bastante empatados. Bueno, pues eso fue mi pequeña reacción a un poco de la presentación de los chicos de BTS. Bye. Gracias por este video, pero pues seguimos en directo. ¡30!